Me parece que representa a la mayoría de los españoles, que apela a problemas reales, que ha buscado entendimiento, pactos de Estado y que ha demostrado con toda dignidad que no se puede pactar cualquier cosa a cualquier precio. ¿Qué es lo que hemos visto? Que el presidente del gobierno desde el principio ha dicho yo voy a decir sí, me piden lo que me piden los independentistas. Hombre, no, porque es que detrás de esto va el futuro de España y yo de verdad quisiera que las nuevas generaciones hereden el país que hemos disfrutado los que estamos aquí. 45 años de bienestar, de prosperidad, de entendimiento, de discrepancia, pero unidos. Yo creo que los españoles el principal problema que tenemos es que no somos conscientes del país que nos hemos dado. Un país admirado, querido por todo el mundo, seguro, con buenos servicios públicos. Eso es lo que nos hemos dado 45 años juntos. No me puedo creer que una minoría independentista, porque se necesiten sus votos secuestrando al gobierno, nos vayan a cambiar esta historia. Presidenta, ¿qué ha pasado a algún otro presidente autonómico? Si ha apelado a sentido de voto y a la coherencia de algunos diputados socialistas, ¿usted también cree que algunos diputados socialistas deberán ser honestos y coherentes con lo que vayan a votar? Yo creo que muchos socialistas, entiendo así, y eso es lo que quieren decir. Entiendo que muchos socialistas en toda España no han votado esto que está sucediendo en estos días. Yo no creo que haya socialistas en España que quieran que un discurso xenófobo sea el que triunfa, que seamos desiguales ante la ley, que seamos impunes cuando se cometen graves delitos. Un español cuando tiene una multa, cuando comete un delito lo paga. La gente no está para eso, no está para ver cómo echamos por tierra tanto trabajo, tanto esfuerzo. La España de nuestros padres, de nuestros abuelos, esto es lo que yo creo que la mayoría de los socialistas no sé si han visto. Yo creo que la campaña electoral, ver, son otras cosas, en otros temas no en la verdad, en lo que se está ahora debatiendo. Y por eso, claro, uno siempre piensa que a lo mejor algo puede cambiar. Pero yo que sé que va a cambiar, pues esto es algo que se verá en estos días, en estas semanas.